El boxeo tuvo su época de gloria años atrás en Chile, es cierto. Pero en el norte de nuestro país se niega a quedar en el olvido. En nuestra página web www.portavosnoticias.cl le contamos del campeonato de boxeo que enfrentó a los mejores representantes de Copiapó e Iquique, evento en que participó el ex campeón mundial Carlos Cruzat. Nos cuenta Eduardo Solar de Holvet Televisión. Una grata velada boxeril se llevó a cabo en el estadio techado Orlando Huaita de Copiapó, donde la asociación de boxeo local se enfrentó a su símil de Iquique en entretenidos y disputados combates. En esta nueva jornada fueron 9 peleas, destacando una de boxeo femenino, que sacó aplausos entre los más de 800 asistentes a esta nueva jornada y que viene a refrendar el arraigo que tiene este deporte en la comunidad copiapina. Una línea técnica bien depurada, mucho talento, así que no, me he impresionado, he visto un buen nivel de boxeo acá, así que aparte que están combatiendo contra Iquique, que Iquique generalmente tiene un buen nivel de boxeo a nivel nacional, se han visto superiores los de acá de Copiapó, así que genial, pues genial que sigan trabajando. Destacar el nivel de Diego Guerra y Eduardo Zuleta, los campeones nacionales representantes de Copiapó, que dejaron todo en el ring y salieron victoriosos en sus combates, mostrando ambos un boxeo fluido, con variado repertorio de golpes, donde el público vibró y aplaudió sus cometidos. Tuve una pelea muy fuerte, muy reñida, sentí el peso del contrincante, tuve una pelea con el peso, así que igual, pero bueno, son boxeos del boxeo, eso da lo mismo en el momento, ganar y ganar, y fue una pelea, como le digo, bastante fuerte, buena. La idea era estudiarlo, pero me fui encima, 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 porque tenía que ahogarlo, esa era la idea, alcanzarlo y todo eso. Entonces, más que nada, una preparación para el nacional, vamos a ir a representar a Copiapó, fuerte, así que estamos con todo preparándolo. El ganador de este desafío fue la delegación de Iquique, debido al empate a cuatro triunfos de cada equipo, llevándose la copa por su condición de visitantes. Para ambas escuadras, este es el último apretón fuerte, antes del Campeonato Nacional de la Especialidad, que se llevará a cabo en la ciudad de Arica, a partir del 29 de agosto, hasta el 4 de septiembre, donde la Asociación Copiapina espera, además de revalidar sus títulos nacionales individuales, coronarse campeón nacional por equipos. Alejandro Riquelme es un conocido nadador de Chihuayante, que tenía una deuda pendiente, había apostado que si la selección chilena de fútbol lograba obtener la Copa América Centenario, cruzaría a nado el río Bío Bío, desde Chihuayante hasta el Puente Viejo en Concepción, un trazado que suma 10 kilómetros en total. En nuestra página en Facebook le contamos si Alejandro cumplió o no con este desafío por las gélidas aguas del río Bío Bío, nos cuenta TVU Universidad de Concepción. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se palle. De esto bien sabe Alejandro Riquelme, quien tras ver campeón a Chile en la Copa América Centenario, se comprometió a cruzar el río Bío Bío desde Chihuayante Sur hasta el Puente Viejo en Concepción. Hice como una apuesta personal y decidí nadar el río Bío Bío para seguir celebrando el gran triunfo de nuestra selección chilena. Y finalmente el día llegó, solo quedaba comenzar el desafío. Los nervios y preocupación de su familia eran evidentes, y es que el frío y los 10 kilómetros de distancia hacían de esta hazaña algo realmente complejo. Y cuando todos buscaban en la nada, tiburón a la vista. ¡Sí! ¡Ele, le, le! ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Gracias doy a todos los que me acompañan de verdad y de corazón y los que son hinchas de nuestra selección chilena. Bien por ello y bien porque esta meta se haya cumplido. No importó el cansancio ni mucho menos el frío, el objetivo ya se había logrado. Sinónimo de alegría para esta familia que lo acompañó en cada paso. De hecho yo no quería, no estaba de acuerdo para nada, pero él me dijo que le gusta la selección chilena, es hincha del fútbol, entonces yo no me quedaba más que hacer de apoyarlo. Una hazaña única para un nadador amateur que no hubiese sido posible sin la compañía de estos kayaquistas que custodiaron en todo momento al nadador chihuayantino, fanático de La Roja y de Arturo Vidal. 12 kilómetros fueron 3 horas justas lo que él tuvo hasta llegar acá. Si bien cuánto queda, cuánto queda, vamos que se puede, le decíamos nosotros ya quedando poco. Una meta cumplida que está lejos de ser la última, al menos así lo aseguró el tiburón de aguas dulces que decidió volver a su comuna trotando. Agosto es el mes de los gatos, del corazón y también el mes de las termas, al menos así lo afirman en la Araucanía y de hecho invitan a visitarlas con descuentos y ofertas especiales. En nuestro Twitter, arroba a Portavoz Chile, le contamos que en Malalcahueyo, muy cerca de la comuna de Curacautín, hay varias alternativas para quienes quieran escapar un rato de la rutina y el estrés. La nota es de Universidad Autónoma Televisión. A dos kilómetros de la comuna de Curacautín se encuentra el complejo turístico Termas de Malalcahueyo, un paraje imperdible para los miles de turistas que llegan al sector durante las temporadas de invierno y verano. Bueno, el acceso que nosotros tenemos, digamos, está abierto todo el año, las instalaciones de primer nivel que contamos, la riqueza de nuestras aguas termales, que igual no tienen mucho azufre, a mucha gente no les gusta el olor, nuestras aguas son incoloras y no oloras. Durante todo este mes, el complejo ofrecerá importantes ofertas a sus clientes, las cuales implican descuentos de hasta un 40%, todo en el marco del denominado Mes de las Termas, el cual pretende impulsar el turismo durante un periodo que antiguamente era muy bajo. El mes de agosto se fue declarado por el grupo Termas del Sur el mes de las Termas porque era el mes más baja de la baja y en dos años pasó a ser uno de los mejores meses de la baja. Eso obviamente porque se hizo una sinergia entre un grupo de oferentes termales haciendo paquetes y productos que sean atractivos, obviamente y económicamente atractivos para las personas que les gusta de las Termas. Entonces, esto ha ido creciendo año a año y los distintos sectores, distintos corredores que ofrecen Termas han ido teniendo variaciones distintas. Hoy día seguimos invitando a la gente a extender esta temporada en el marco de esta campaña que llamamos Araucanía, Mes de las Termas. Y esto lo vamos a estar promocionando en nuestro portal, en nuestra página araucanía.cl, donde vamos a tener descuentos, premios también y sorpresas para la gente que nos acompaña en el mes de agosto en los distintos centros termales de la región. Vamos a tener también algunos concursos online para que la gente pueda comentar sus experiencias en nuestra región de la Araucanía, que lo tiene todo, y una oferta bastante diversa que se puede disfrutar todo el año. Los precios de acceso a las Termas de Malalca Huello van desde los 10.000 hasta los 20.000 pesos, monto por el cual podrá disfrutar no solo de un relajante baño termal, sino además de la vista de hermosos paisajes. Antes de despedirnos, recuerde que puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas, en la página web www.portavoznoticias.cl. Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Como siempre, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias. Portavoz Noticias Kombin Portavoz Noticias